¿Cómo mejorar tus habilidades de diseñador paso a paso? John Ruskin, crítico de arte del siglo XIX, dijo que la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado del esfuerzo inteligente. Hola, bienvenido a Arquisejos, mi nombre es Elena de Frutos y soy arquitecta y este es el quinto vídeo del curso gratuito Aprende a diseñar un hogar. Bueno, hasta ahora ya hemos visto los fundamentos y diferencias entre la arquitectura, el diseño de interiores y la decoración, cuál es el primer paso para empezar el diseño, cómo organizar las ideas y marcar objetivos, cómo inspirarte de forma adecuada a recolectar y seleccionar ideas y también hemos hablado del desarrollo creativo. En este vídeo te quiero completar un poco el tema anterior sobre cómo mejorar tus habilidades de diseñador. ¿Qué me dices? ¿Te quedas? Antes de nada, como siempre, quiero comentarte que si estás en YouTube y te quieres apuntar al curso completo y conseguir además algunos extras gratis, en la descripción tienes un enlace para acceder a todo el contenido. Bueno, y dicho todo esto, ¿cómo puedes mejorar tus habilidades de diseñador? Lo sé, comenzar un proyecto puede ser una tarea desalentadora e intimidante, sobre todo al inicio de la profesión. Es muy habitual que nos sintamos capaces, sintamos que necesitamos más inspiración, más preparación, formación o más datos. Esto es simplemente la presión inicial normal. Y ya te he visto que diseñar bajo presión todavía hace todo más complicado. La buena noticia es que el boceto perfecto, que a la primera te va a dar la clave del proyecto, rara vez existe. Las buenas ideas se desarrollan y se adaptan. Y se adaptan a través del análisis, la investigación y la experimentación. Y todo esto, pues lleva tiempo. En los vídeos anteriores ya hemos profundizado en el proceso de saber trabajar previamente las ideas, tanto con el cliente o, en caso de que sea nuestro proyecto, con nosotros mismos, y también sobre cómo podemos inspirarnos y cómo hacerlo de forma realmente válida. Bueno, entonces, ¿qué podrías hacer para mejorar tus habilidades? Como ya te dije en la tercera lección, lo ideal es que tu recolección de ideas inspiradoras las vayas guardando en un formato accesible y, en este caso, ¿por qué no? de forma pública. Quizás puedas crear una cuenta de Pinterest, Instagram o un blog. No te preocupes por pensar que un blog necesita muchos artículos escritos. Pueden ser solo imágenes o un espacio personal para ti. La segunda recomendación es que leas y aprendas a proyectar a través de los grandes arquitectos. No me cansaré de decirlo. Los atajos no existen, y menos en el diseño o en la arquitectura. Crear un diseño significativo lleva tiempo y, a veces, lo que menos necesitas, quizá, es estar delante de un dibujo o dándole vueltas o delante de la pantalla. Leer físicamente libros o revistas relacionados con lo que estás trabajando puede ser increíblemente poderoso. La tercera forma de mejorar es hacer preguntas. Nunca dejes de hacerte preguntas. Así es como aprenden los niños y así es como aprendes tú. Por supuesto, aparte de hacer las preguntas a tus clientes, yo te invito a que te conviertas en un preguntón. No tengas miedo de hacer preguntas a otras personas. Entender por qué las cosas son como son y lo que condujo a las decisiones que las crearon es clave para desarrollarte como diseñador. Y la idea final es que seamos como esponjas y podamos observar los matices que están en todos sitios. De vez en cuando, quizá te encuentres también que no estás de acuerdo con lo que te están contando. Pero escucha y atiende. Siempre hay algo que ganar en el conocimiento de otra persona. Por supuesto, como ya te he dicho, también se trata de hacerte preguntas a ti mismo. Así que podrías preguntarte continuamente por qué te gusta una determinada cosa, que capta tu atención determinadas cosas en un espacio o en un edificio. La cuarta forma de aprender es visitar espacios inspiradores, exposiciones y conferencias. Esto no es un secreto, pero también es verdad que a menudo nos volvemos perezosos. Las conferencias de arquitectura ofrecen además una oportunidad para reunirse con otros colegas y compañeros y darte una visión interesante desde el punto de vista del conferenciante. Quinta cosa a tener en cuenta, no tengas miedo a las críticas. La arquitectura y el diseño es extremadamente subjetivo y esto tiene una parte tan positiva como negativa. Siempre habrá gente a la que no le guste lo que diseñas, pero con suerte también habrá muchos a los que sí les guste. Así que no tengas miedo de pedir a tus amigos, familiares, compañeros que critiquen tu trabajo. Escuchar el razonamiento de alguien que lo ve todo desde fuera te ayudará a desarrollar aún mejor tu proyecto. En conclusión, cada arquitecto, diseñador o particular que quiera reformar o redecorar su casa se enfrentará al temido papel en blanco. Y si encima es tu primera vez, pues esto se hará todavía más difícil. Pero una vez que comiences, todo empieza a rodar. Recuerda que es importante no tener prisa y dedicarle mimo y tiempo. Pero sobre todo no seas impaciente. Y asegúrate que dejas madurar el diseño el suficiente tiempo para estar seguro que es lo correcto. Sobre todo antes de comenzar a materializar, hacer cambios y gastar dinero en obras y elementos que serán luego mucho más difíciles de cambiar. Y bueno, hasta aquí el arquitecto de hoy. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete al canal y dale manitas arriba en YouTube. O compártelo en tus redes. Y nosotros nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo.